Esta canción fue hecha por una película francesa, cuya protagonista fue Jean Moreau. Y su primera versión es en francés, o sea, el original, digamos. Pero hay muchas versiones, en español y en italiano. Y yo elegí, no sé si es por mi temperamento, no tengo nada que ver con la sangre italiana, pero temperamentalmente me siento con eso. Y esta historia, cada versión tiene una historia distinta, que no tiene nada que ver, pero no son traducciones. Y yo me enamoré de la versión en italiano, que cuenta una historia de amor de tres. Riesgosa pero bella. Oblivión. Riesgosa pero bella. Riesgosa pero bella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!